95 años cumple el gran Mariano Mores en este día. El 18 de febrero de 1918 nacía en San Telmo. Ya a los 14 años andaba trabajando por la calle Corrientes. En 1939 y hasta 1948 fue piano solista de la Orquesta de Canaro. Luego iba a tener sus propios grupos, un estilo muy particular que a nadie deja allí inadvertido, frío, ¿no? No es para tibios, es un hombre absolutamente entregado a esa pasión, al tango. Lo mío es el tango espectáculo, ha dicho alguna vez Mariano Mores. Yo fui uno de los primeros que acercó el ballet al género, al que le dio un sonido de orquesta, digamos, lírico popular. 95 años cumple el autor de Adiós Pampa Mía, de Grisel, Cuartito Azul, del Firulete, de Taquito Militar y tantas composiciones más. Hace muy poquito estuvo haciendo su gira despedida. Desde el año 2011 anunció que se alejaba de los escenarios por razones de salud, de edad, ya de estar poco cansado de andar de escenario en escenario, pero por supuesto que sigue vigente su música. Mariano Mores, felices 95 años.